Bienvenidos todos a este su espacio del ciclo de videoconferencias. Aprendamos Juntos, organizado por UDG Virtual. En esta ocasión hablaremos sobre la importancia del desarrollo organizacional. Nuestras invitadas abordarán los beneficios e implicaciones que aporta la implementación del desarrollo organizacional para promover la transformación y mejora en el contexto de las organizaciones. En la actualidad vivimos en un mundo globalizado siempre en busca de la mejora continua, lo cual facilita que las organizaciones sean más competitivas y se vean en la necesidad de vencer la resistencia al cambio de su factor humano y con ello llegar al logro de los objetivos organizacionales planteados. Es aquí donde surge la necesidad de profundizar en el espacio de los factores que determinan el comportamiento y rendimiento de las personas. El desarrollo organizacional refiere cambios planificados en una organización que se concentran en la calidad de las relaciones humanas, por lo tanto en un ámbito un poco difícil de modificar, por tratarse directamente de un cambio en las personas y a quien mejor para abordar este tema que nuestras invitadas especiales el día de hoy. Nuestras panelistas, la maestra Rosa Elena Richard Varela, bienvenida Rosy. Maestra en educación, profesora de carrera de la Universidad de Guadalajara, participa en el diseño de planes de estudio de la licenciatura en periodismo y en la maestría en periodismo digital de la Universidad de Guadalajara, asesora de materias en la licenciatura en administración de las organizaciones. Implementó el sistema de gestión de la calidad ISO 9001-2008 en la preparatoria número 5 de la Universidad de Guadalajara. Coordinó por 12 años el programa empresarial Jóvenes Emprendedores de Impulsa Jalisco en la preparatoria número 5. Bienvenida Rosy. Gracias. Asimismo presento a la maestra Patricia Guadalupe Camacho Cortés, maestra en administración de empresas, responsable del sistema integral de gestión académica SIGA en UDG virtual de la Universidad de Guadalajara. Dice, participa en el diseño, implementación y actualización del mismo. Ha realizado funciones como coordinador de recursos humanos, consultor, coordinador administrativo en empresas privadas y es también asesora de nuestra licenciatura en administración de las organizaciones en UDG virtual. Bienvenida. Gracias. Bueno, pues yo creo que una vez que he hecho sus presentaciones de forma breve, porque no podemos, no tenemos tanto tiempo para presentarlas, me gustaría que iniciáramos de una vez con nuestro tema. En este caso nos gustaría que nos compartieran un poquito de cuáles son los problemas más comunes que enfrentan las organizaciones el día de hoy. Las organizaciones actualmente enfrentan varias problemáticas asociadas a su contexto, asociadas a su contexto económico, a su contexto político, dependiendo del lugar físico donde se encuentren establecidas. Sin embargo, en el ámbito del desarrollo organizacional de esta metodología, tiene áreas de intervención muy específicas, o sea, puede ayudar a las organizaciones en ciertas problemáticas. Entonces, desde esa perspectiva, estando parada desde ese punto de vista, desde el desarrollo organizacional, los problemas que enfrentan las organizaciones y que están vinculadas al mismo, puede ser la productividad de los trabajadores, el clima organizacional, el ambiente de trabajo que está asociado a las condiciones físicas del trabajo, la cultura laboral, la rotación de personal, por mencionarlos algunos, como se pueden dar cuenta, todos están relacionados íntimamente con el elemento humano. Gracias. Sí, también otro elemento que creo que también es muy importante y común dentro de las problemáticas organizacionales es el de la comunicación y tiene que ver precisamente con las personas. El desarrollo organizacional es una herramienta que aborda precisamente estrategias que pueda tener una intervención directa a las problemáticas que se vinculan con el personal. Y entonces vemos que lo más común que todos podemos estar enfrentando en nuestra labor profesional se tiene con la comunicación, la interpretación de las órdenes, la claridad en la que se están trabajando las políticas o normas laborales y que generalmente propician fricciones entre los mismos compañeros o a la hora de transmitir las órdenes o las políticas generalmente hay reservas para acatar la norma y genera fricción. Entonces se da comúnmente eso es lo que detona algunos otros aspectos de las problemáticas organizacionales. Muy bien. Sabemos que el desarrollo organizacional interviene en diferentes ámbitos. ¿Nos podrían hablar un poquito en cuáles son los ámbitos en los que se puede desarrollar y aplicar un DEO como normalmente se conoce? Bueno, la herramienta de desarrollo organizacional es una herramienta para ayudar a las organizaciones a gestionar el cambio. El cambio tomando como pilar al elemento humano. O sea, el cambio en las organizaciones genera incertidumbre, genera, denota emociones en los trabajadores, en los colaboradores, que muchas veces la manifestación es la resistencia al cambio. Entonces el DEO te ayuda a acompañar, a gestionar ese cambio. Para implementar una estrategia de desarrollo organizacional se fundamenta en un diagnóstico. Entonces, derivado de ese diagnóstico, se pueden incidir en cuatro ámbitos de intervención. Específicamente es intervenciones en procesos humanos, que tiene que ver todo con comunicación, con liderazgo, con clima organizacional. Intervenciones estratégicas, que tiene que ver con la misión, la visión de la organización, los objetivos y alinearlos todos a los objetivos de áreas funcionales, incluso a los objetivos personales de los colaboradores. Hay las intervenciones tecnoestructurales, que tiene que ver con todo esto de métodos de trabajo, procedimientos de trabajo, herramientas de trabajo, tiene que ver con la función. Y está, por último, una intervención que se llama en administración humana, que tiene que ver con toda la cuestión de prestaciones, de salarios, de seguridad social, toda la parte de retribución al colaborador. Entonces, básicamente esos son los ámbitos de intervención del desarrollo organizacional. No sé si... No estoy de acuerdo. ¿Qué pasa con el capital humano y el talento? ¿Cómo debemos de retener a ese capital humano en el cual estamos trabajando dentro de nuestras organizaciones y que de repente se nos van? O sea, ¿qué debemos hacer como organización para poder conservar a nuestro personal y poderle dar un espacio siempre en nuestra organización? Mira, el capital humano es uno de los elementos más importantes. El financiero es uno y el capital humano es otro. Las organizaciones... Hubo una época en la que apostaban e invertían permanentemente y fuertes cantidades en la capacitación y actualización de sus recursos humanos. Apostaban por ellos y se ocupaban de estar profesionalizándolos. Pero luego se dio una tendencia a que hubiera fuga de capital humano. Y entonces, aquellas empresas que habían estado abonando, apostando en la capacitación de los recursos humanos, encontraban oportunidades laborales en las que se iban a otras empresas y ya tenía toda la experiencia y la tecnología de esas empresas y veíamos entonces que había esos robos de capital humano y se dio una tendencia de estar incluyendo en los contratos laborales precisamente cláusulas en las que los condicionaban. Sí te capacito, pero deberás de permanecer en la empresa o de producir proyectos importantes en la empresa para que pueda entonces verse favorecida la empresa en cuanto a ese apuesto de capital humano. Entonces, es muy común que una vez que se ha estado trabajando en cuanto a la capacitación, pueda haber fugas. Y por otro elemento también importante es cómo vemos que ahora la tendencia de los contratos laborales es para estar viendo a personas que tengan un perfil profesional, que se están ellos mismos invirtiendo en su profesionalización y puedan no tener ya un nombramiento, sino estar casados, sino que van sobre proyectos determinados con una empresa y entonces puedes tener varios patrones a la vez y no necesariamente en físico, sino desde un país a otro, de un estado a otro. Entonces, es una de las modalidades muy importantes que se ha estado dando en el campo laboral. Muchas gracias, Rosy. Bueno, me toca presentar también a la doctora Adriana Yelila Ávila Moreno. Bienvenida, Adriana. Doctor en Integración y Desarrollo Económico y Territorial por la Universidad de Guadalajara, León, de la Universidad de León, España. Perdón. Maestra en Tecnologías del Aprendizaje por la Universidad de Guadalajara y maestra en Comercio Electrónico y en Administración por el TEC de Monterrey. Imparte asignaturas en la Licenciatura en Administración de las Organizaciones y de la Maestría en Generación y Gestión de la Innovación de este sistema de universidad virtual, así como asesor en ITESO, Universidad Panamericana y la UNIVA. Asesora de proyectos de consultoría en micro y pequeña empresa y experiencia en incubación de empresas en diversos organismos como en el Instituto Nacional de Emprendedores, INADEM. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias. Me faltó por ahí presentarme. Soy la maestra Graciela Eugenia Espinosa de la Rosa, coordinadora de la Licenciatura en Administración de las Organizaciones y, bueno, pues nos da mucho gusto poder estar aquí con ustedes a través de este espacio y, pues, que las nuestras invitadas puedan compartir con nosotros un poquito de lo que es desarrollo organizacional. Gracias a todas. Muchas gracias. Adriana, si gustas este… Muchas gracias. Sobre todo gracias por la invitación, por el hecho que ahorita comentaba nuestras compañeras, de los grandes desafíos que está ahorita representando el desarrollo organizacional. Yo quisiera dentro de esta mesa, pues, poner a discusión el tema sobre el talento, sobre qué está pasando con el talento, cómo se está percibiendo en las empresas el talento y la gestión que este representa. Como ahorita lo que hablan de comentar, pues, ahorita no solo tenemos el paradigma que la persona puede trabajar dentro de nuestra organización, sino que puede trabajar en múltiples organizaciones, incluso sin tener una dependencia geográfica. Hoy en día nosotros gestionamos personal. Yo en lo particular trabajo con personal que está en la India, trabajo con personal que está… Ahorita tengo una persona que está en España trabajando y convierte el desarrollo organizacional en un desafío multicultural y también un desafío muy, muy orientado al trabajo y producción colaborativa. Porque no implica solamente gestionar talento cercano, sino implica integrar al talento y lograr que toda la organización se vea beneficiada de estas interacciones de las culturas y obviamente del conocimiento. Eso nos pone como país y ahora sí como organizaciones, pues, ante un beneficio, pero también un gran desafío. Incluso como profesionistas, porque ahora nuestra competencia no nada más es el egresado de la universidad enfrente o la persona que tiene ya 10 años de experiencia. Realmente estamos compitiendo por talento y el talento ya no tiene ese tipo de apellidos y restricciones. Entonces, en la mesa de discusión de estos desafíos, pues, también tomar en cuenta esta nueva generación de talento. Y yo quisiera compartir, porque luego hablamos del talento y decimos, bueno, ¿qué es efectivamente el talento cuando una organización lo evalúa? Hay organizaciones que han definido el talento no solo con la parte técnica. No es la persona que tiene una destreza técnica o específica científica en un área, sino el talento está más pensado ya en los soft skills o las habilidades blandas que el profesional puede aportar a una organización. Entonces, nos hemos convertido en coordinadores no solo de actividades de conocimiento o habilidades duras, sino también de esas blandas. El aporte hacia la colaboración, el aporte hacia el trabajo o la aptitud que uno pueda tener ante un desafío. Yo creo que es uno de los temas que nosotros en esta mesa de discusión podemos abordar y platicar con mucho tiempo. Pero sí ser realistas ante esta situación y como administradores o como también líderes de proyectos en empresa, pues, tomar en cuenta estos desafíos. Incluso la fuga de los talentos es un gran tema para las organizaciones que ahorita tocaba muy, muy bien la maestra. ¿Cómo se nos van? Sobre todo los que tienen talento. Entonces, para nosotros se presenta un desafío importante en estas estructuras, formas de comunicación innovadoras, formas de interacción innovadoras, pero sobre todo también donde la persona se sienta contenta, feliz. Fíjate, Adriana, que ahorita en base a lo que estás comentando me surge la incógnita. ¿Cuáles son los elementos a favor y en contra de las empresas que están trabajando con talento humano en otra situación geográfica, en otros lugares, donde las problemáticas organizacionales que generalmente trabajamos nosotros aquí en la licenciatura de la universidad virtual, vemos que son como que más domésticas, más pegadas a lo presencial. Pero estos proyectos, estamos hablando de otro tipo de empleados, estamos hablando de proyectos donde son especializantes y donde tenemos precisamente esas capacidades. Para una persona que dirige, un ejecutivo que dirige una empresa donde está trabajando con talento humano, ¿qué retos tendría que estar enfrentando en todo caso? Fíjate que uno de los temas, cuando uno va a desarrollar estas estructuras organizacionales multiculturales y con diferentes puntos geográficos, como ocurre también en las organizaciones hoy en día cuando tienen matrices y tienen sucursales, que también están en la presencialidad. Pero yo creo que el gran desafío es la organización del trabajo, la definición de los alcances, porque parte de las características que tiene esta nueva forma de trabajo, entre comillas, porque ya tenemos presencia de ya años atrás, está relacionada con que la persona que trabaja con nosotros en un modelo de home office o un modelo de autogestión es precisamente basada en resultados y objetivos. Entonces, si desde la organización no tenemos nosotros la solvencia para plantear bien los objetivos del proyecto, sea presencial o sea a distancia, la gente se nos va a perder y la productividad baja drásticamente. Pero cuando nosotros tenemos muy claros esos objetivos, se va alineando el trabajo. Una de las cosas que aquí con las compañeras yo creo que compartimos es que justo parte de los soft skills que se viven en la virtualidad, cuando uno estudia en la virtualidad, yo también soy producto de educación virtual, de muchos años, yo tengo estudiando en la virtualidad desde el 94 y me ha tocado todos los formatos y modelos, pero lo más, sí, de todas las bases tecnológicos, pero lo más importante es lo que me ayudó a construir y ser, que es ser autogestivo, responsable de mi propio calendario. Pero cuando no tengo un líder que me gestione a mí con esa estructura, por más voluntad que yo tenga de trabajar, yo no sé a dónde voy. Entonces el primer gran desafío es la administración de los proyectos o de los procesos de la organización, teniendo bien claro cómo los talentos colaboran en cada momento e interactúan entre sí. Yo diría que en segundo término sí es el desafío cultural y a veces hasta de idioma, porque aunque no lo crean, aunque de repente todos sentimos que hablamos el mismo inglés, no es el mismo inglés en China que en la India. No, no, no fluye la comunicación como debiese ser, pero al final siempre uno encuentra alguna estructura de comunicación. Respetar, por ejemplo, a mí que me ha tocado trabajar con personal en la India, pues respetar las fiestas. Sucede que hay fiestas en las que no trabajan y yo tengo que adaptar mi calendario de proyectos a esas fiestas en donde no se puede trabajar. O si voy a trabajar con una persona, con una estructura de religión que un día determinado no puede hacer ciertas actividades, yo lo considero en mi tema de proyectos. Pero yo creo que ese es el desafío y yo creo que una de las cosas como de las tareas muy pendientes es cómo aprovecho yo a la gente también para que aprenda entre sí y no verlo solamente como producción. ¿Cómo hago yo que el equipo de trabajo lo que sabe el chico que está en China? Pues lo aprende el chico que está aquí en Guadalajara. Y el chico que está aquí en Guadalajara comunica aprendizajes también y se comunique y se vean como compañeros de trabajo. Yo creo que es un poquito lo que nos pasa en la virtualidad cuando las personas no están muy cercanos a estas metodologías de aprendizaje. Nos dicen es que es fría, es distante, cuando yo creo que es lo más alejado a la realidad. La virtualidad es más cálida a veces que la presencialidad porque es un trato uno a uno con tus equipos, te comunicas, te ayudas. Entonces yo creo que también esa parte es un tema a desarrollarse en estos desafíos. Yo les quería compartir que pienso que nuestros estudiantes virtuales tienen mucha la oportunidad en específico en el claso de desarrollo organizacional. Me ha tocado acompañar a muchachos que son mexicanos pero están en empresas chinas, que son mexicanos pero están en empresas norteamericanas. Entonces justo en esta materia de desarrollo organizacional yo donde veo que tenemos que hacer ajustes es en la parte de la normatividad y las leyes vigentes dentro de su organización que son muy diferentes a una ley federal de trabajo en México es muy diferente la que aplica en aquellos países. Por ejemplo recuerdo que un chico estaba llevando un proyecto de desarrollo organizacional en una empresa china y él había ciertos patrones de conducta, de comportamiento culturales muy establecidos en que hacían una diferencia entre los géneros. situación muy diferente en nuestro contexto mexicano. Entonces pienso que es muy benéfico, o sea muy favorable al estudiante virtual que no tiene que estar ligado a un espacio físico poder adoptar las herramientas del desarrollo organizacional en diferentes contextos y en diferentes organizaciones y lidiar con toda esta parte que nos compartes Adriana y adaptarla y sacarle provecho a las herramientas pero como con un aprendizaje más significativo porque significa evaluar, aplicar, o sea te apropias y aplicas y criticas y bueno te formas ¿no? Tienes ese doble beneficio. Lo veo así, así lo veo yo. Sí, yo creo que sí, efectivamente compartimos que hay las oportunidades que se desprenden a partir del desarrollo organizacional para nuestros estudiantes y para las empresas viviendo estos desafíos van creciendo y también algo que yo quisiera poner en la mesa de discusión con nuestras compañeras es dentro de este mismo desafío este trabajo de cómo llevar a la productividad al desarrollo pero con personas felices gran reto y lo que decías tú hace un momento o sea desde cómo en una cultura como cuando trabajas con las culturas orientales los protocolos de comunicación de hecho son diferentes los tratos son diferentes y aunque a nosotros de repente no sea tan grato decir que la mujer no puede asumir ciertos roles incluso ni en una mesa de negociación los puede asumir pues cómo entonces entendemos que dentro de esas estructuras nosotros tenemos que sentirnos cómodos no incómodos y felices y como ellos también manejan este tipo de desafíos pero sí creo y a mí me duele mucho un dato y yo creo que es un dato muy triste para el tema de desarrollo organizacional como el 72% de los mexicanos son infelices en su trabajo o sea es un tema donde la gente dice estoy aquí trabajando porque tengo que estar trabajando pero no me siento desarrollado no me siento feliz y yo he visto en este tema que estábamos y ahí lo voy a ligar que este nuevo estilo forma de trabajo en casa abona a también recuperar a la mejor calidad de vida familia familia pero también te aleja de un contexto social o sea tiene muchos desafíos en términos de lo que la persona va a percibir como como estar contento y pues bueno aquí ayúdanme con las cifras pero hay una correlación muy íntima entre la productividad y la salud emocional o la felicidad con la que la persona esté trabajando entonces como dices son esos desafíos que de repente pueden ser todos los procesos muy bien planteados los objetivos muy bien planteados pero como luego las emociones los sentimientos o los choques o por las formas diferentes de trabajo pueden llevar a nuestro proyecto organizacional a un puerto no deseado o a ir trasplicando en los objetivos que se desarrollan no sé qué opiniones tengan ustedes al respecto fíjate que estaba leyendo una revista y abonaba al respecto no el hecho diría uno pudiera asumir que el hecho de que estamos trabajando en línea nos permite tener esa felicidad ese tiempo familiar pero no necesariamente fíjate por un lado de lo que puedo substraer de esa revista decía que los que estamos trabajando en el domicilio si no nos administramos adecuadamente si no lo platicamos con la familia estamos invadiendo el espacio sagrado de la familia de la convivencia familiar y lo estamos contaminando con toda la problemática y la responsabilidad y cargas horarias extremas que ya no es nada más 4 5 6 horas estamos hablando de 12 o 15 horas de trabajo pegadas a la máquina entonces la administración del tiempo por un lado es básico para que puedas tú deslindar y entonces ser productivo y alcanzar los objetivos que se están planteando y como tu jefe te está monitoreando para que puedas tener en éxito ese proyecto y por otro lado las demandas de tus hijos de tu familia de tus padres todo la cuestión familiar y la responsabilidad de estar haciendo la comida en lo que estás respondiendo entonces creo que no necesariamente vas a ser feliz si estás trabajando en línea o no necesariamente vas a ser feliz si estás en una oficina y estás conviviendo y compartiendo y estando al pendiente al 100% con toda la atención tendrá que ser con una actitud de la propia persona de tener claro tus metas de tener claro hacia dónde vas y qué es lo que te hace feliz si tienes esa claridad entonces vas a administrar perfectamente tu tiempo vas a tener objetivos profesionales objetivos personales objetivos familiares que te permitan entonces disfrutar de cada momento y son experiencias que vas a disfrutar y que vas a valorar y que vas a reconocer mientras podrás tener el empleo o el proyecto que ambicionabas pero ya que lo tienes ves que no te satisface y que no te está dando esa plenitud en la que estabas esperando esperanzado a tener entonces será que no apreciamos lo que tenemos y que a lo mejor ese 75% de que no somos felices es solamente una percepción del mexicano pues como verán el tema da mucho da mucho que platicar y bueno yo creo que si estamos aprendiendo bastante de lo que es el desarrollo organizacional y cómo influye y cómo impulsa también a lo que es las organizaciones me gustaría comentarles también a los que nos están viendo en línea estamos abiertos para si tienen también preguntas para que ustedes participen nuestros panelistas pueden estar atendiendo a sus preguntas y trataremos de dar respuesta en su mayoría de los comentarios que nos lleguen muchas gracias, continuamos Pati yo les iba a comentar que a lo mejor el concepto felicidad es como verlo desde las diferentes perspectivas ver que se entiende por felicidad pero si me gustaría hacer este planteamiento si podemos hablar desde el ámbito laboral de satisfacción en el trabajo que creo que es un concepto que está más definido y más estandarizado entonces la satisfacción en el trabajo uno pensara que se obtiene por las recompensas extrínsecas o sea el dinero, la retribución económica, la protección o la seguridad en el empleo pero curiosamente los estudios y los autores digamos la publicación científica nos habla de que son otras las cuestiones que dan satisfacción en el trabajo y son las recompensas intrínsecas o sea el reconocimiento, la aprobación, la aceptación, el sentido de pertenencia, el sentido de permanencia son todos esos satisfactores los que dan motivación al trabajador y que lo hacen que su estancia en la organización sea más plena, más satisfactoria y se deduce que productiva entonces aquí me surgió esta duda al estarlas escuchando me surge la duda de acá en lo presencial en una relación del día a día con tus compañeros de trabajo, con tu jefe o con tu jefa eso se construye en la convivencia diaria y el reconocimiento, la felicitación por el logro alcanzado te lo expresan y tú lo tomas, te lo quedas ¿cómo será acá en el teletrabajo digamos que se pudieran dar esas manifestaciones afectivas que permearan las barreras de la comunicación y que permitieran a una persona sentirse satisfecha y reconocida cubriendo esas necesidades no de tipo físico, económico sino de tipo más emocional, afectivo, ¿verdad? sería interesante saber qué hay al respecto qué se ha dicho o cómo se cubriría esa parte yo creo que esa es parte de este marco ya de tomar profesionalmente el desarrollo organizacional en estos modelos híbridos yo creo que aquí el tema porque aparte yo creo que también somos híbridos nosotros mismas como la formación y la forma de trabajo de nuestra misma casa de estudios es híbrida nosotros nos interactuamos mucho virtualmente y poco físicamente pero se logran los enlaces incluso con los alumnos pero yo creo que incluso ese es el desafío ahorita cómo dentro de estos modelos híbridos donde de pronto te encuentras rodeado de gente pero también de repente te encuentras en la soledad de tu equipo de cómputo o tus herramientas de comunicación y tú cómo llegas a no perder esa vinculación con las relaciones afectivas es área de trabajo que hoy mismo tendríamos que estar pensando en el momento en que sabemos que incluso a nuestros empleados físicos los mandamos muchas veces a trabajar virtualmente por ejemplo el cuerpo de ventas trabaja más a distancia que dentro de nuestra organización por eso la raya tan fina yo creo que se está borrando y es parte como del nuevo empuje como decían hace rato de redocumentar o reconfigurar este desafío yo lo que sí he vivido es que también la dinámica de comunicación hipersocial que vivimos hace que las recompensas ya se hayan trasladado a espacios de comunicación virtual digo no quisiera meter en todo a facebook pero pues es cierto hoy los beneficios o los recompensas las felicitaciones y demás pues corren por las redes sociales entonces cómo haces una estructura social empresarial no llamada facebook porque puede ser más allá de la estructura empresarial pero cómo también empiezas a crear esas estructuras sociales de reconocimiento y autorreconocimiento de la satisfacción del trabajo volvemos a los contextos culturales a mí me tocó precisamente de la licenciatura ver un proyecto de una muchacha que estaba haciendo trabaja en una empresa francesa pero con la sede aquí en México y el desafío es que aunque en Francia físicamente están en las oficinas no se conoce la persona que está atrás de la mampara no se hablan digo no se da eso en el caso de los mexicanos que todo el mundo llegamos primero a saludar y hacer amistades pero esas culturas que han llegado a convertirse en culturas de individualistas aisladas su desafío es decir es que sucede que se comunican más por las redes sociales se conocen más por las redes sociales que por la interacción uno a uno dentro de las oficinas entonces creo que también de fondo hoy está ese desafío de no importa si es físico o virtual cómo realmente logras enlaces sociales que sean productivos no quisiera ponerle el nombre pero que sean un ganar ganar para la organización sí porque si no también se vuelven en un perder ganar porque se pueden volver en un eje de improductividad pero la comunicación el compartir el conocimiento yo creo que es ese desafío de estos medios o estructuras sociales nuevas tristemente yo cito lo que está pasando con los móviles o sea cómo es posible que en situaciones físicas yo estoy frente a ti y ni siquiera nos estamos viendo a la cara porque estamos cada quien en el espacio virtual totalmente trasladados entonces creo que el desafío es hacia la persona y nosotros como líderes de estos tipos de proyectos cómo logramos que la persona pueda hacer este tipo de convivencias también dejándole a ellos un ganar pero si es yo creo que no hay respuesta yo creo que estamos en este mundo que se ha acelerado y nos ha reconfigurado la estructura empresarial creo que estamos sobre el camino construyendo la respuesta a los casos de fracaso y los casos de éxito tenemos dos preguntas de nuestros participantes en línea Miguel nos pregunta les pregunta a ustedes cómo prevenir la fuga de talentos dentro de una organización y Jero nos pregunta qué actividades están realizando los docentes para retener el talento en nuestro país ¿existe alguna gestión en específico? ¿alguna en específico quiere contestar? la primera de Miguel ¿cómo prevenir la fuga de talentos dentro de una organización? pues lo que les comentaba al inicio ya tendría que ver con el giro al cual estemos trabajando por una parte porque esas serían las estrategias que se estarían implementando si habláramos en lo general pues son los convenios los contratos implícitos que te prohíben o te exigen más que te prohíben te exigen una permanencia y una productividad en la empresa que te está capacitando o que te está contratando por las características y el talento intrínseco que pueda tener el individuo entonces pues son normativas son legales las especificaciones que pudieran tener esos contratos y convenios con la persona es muy importante por un lado que si eres una persona valiosa que se ha estado preparando que ha estado vinculándose que ha estado innovando aportando a la empresa o a un sector productivo que puedas estar capacitado legalmente también para que tengas cuidado en los contratos en los que vas a estarte comprometiendo y firmando para que puedas prever porque siempre le sale uno perdiendo entonces tener cuidado hasta donde sí y negociar las cláusulas de esos contratos o convenios que pudieran tener bueno adicional a lo que dice la maestra Richard yo agregaría que antes de pensar en retener hay que también pensar y identificar por qué se nos van la rotación de personal es el coco de 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 las áreas de recursos humanos y este cada que se nos va una persona se nos va capital se nos va capital humano se nos va capital intelectual porque la organización ya le invirtió en formación ya le invirtió y no y no es solamente este que lo hayas mandado a especializaciones o que tengas un plan de carrera para el trabajador el trabajador está aprendiendo constantemente está aprendiendo mecanismos de seguridad de la empresa está aprendiendo la función día a día cada que se te va uno te puede porque hay fuga de capital intelectual entonces piensa también en identificar por qué se te van porque ahí en la voz de ellos están muchas de las respuestas a tus a tus problemáticas organizacionales acércate a ellos con entrevistas de salida indaga explora pregunta y creo que este es parte de nuestro quehacer como como miembros de una organización y es parte de las competencias que hablabas que que se les proporciona a los estudiantes este herramientas para que fundamentes tus propuestas de de intervención en datos duros en causas reales y no en suposiciones o o ideas que tú traigas prefabricadas ¿verdad? entonces ese sería mi comentario tenemos otras dos preguntas Angelina nos dice ¿cómo se manifiesta el desarrollo organizacional con el teletrabajo? me parece que es un tema que ya ha estado abordado aquí pero a lo mejor podemos hacer un poquito más específicos y Marta nos dice nos pregunta de acuerdo a mi experiencia y pensando en un futuro ¿ustedes creen que en algún momento la educación será 100% virtual? ¿tienen alguna estimación de esto? bueno este de la primera pregunta yo sí quisiera abordar de cómo se cómo se manifiesta o se manifiesta desde el mismo desarrollo estratégico del desarrollo organizacional no es algo eventual que digas ay me encontré alguien que pueda hacerlo en Chiapas sino que realmente desde ya la búsqueda de ese talento pues nos está llevando a planearlo no es algo que esté ocurriendo solo porque existe entonces la manifestación viene desde los planes estratégicos y hoy encontramos incluso desde herramientas de reclutamiento de personal o phishing de talentos pesca de talentos dedicadas y especializadas porque se ha dado el crecimiento de esta tendencia entonces las manifestaciones pues ahorita se van dando cada vez más incluso con las demandas y con con estructuras que han nacido a partir de el trabajo virtual que estamos platicando hoy por hoy existen ya una gran cantidad de plataformas tecnológicas que nos permiten a nosotros tener acceso y hasta gestión sobre el talento que se trabaja a distancia entonces creo que el mismo ambiente nos está marcando las posibilidades pero también las herramientas con las que resolvemos sí fíjate en cuanto a la educación en la virtualidad aquí tenía un dato que se está incrementando se tiene la proyección de un 75% en las ventas de las tabletas precisamente por esa incursión de la tecnología en no solamente en lo laboral sino también en la formación del individuo China y la India son los que tienen los índices más altos precisamente de consumo y de proyección del uso de la tecnología y desde temprana edad se les está capacitando entonces creo definitivamente en lo personal no sé mis compañeras en la mesa que la educación tiende a la virtualidad por todas las ventajas y las bondades que esto ofrece tanto a una institución que está disminuyendo significativamente sus gastos fijos y de movilidad de tener precisamente el capital humano más profesional para que pueda estar capacitando de manera virtual a las personas que están en esa formación y la búsqueda he de decir que es muy importante también que esas personas que puedan estarse capacitando en la virtualidad deberán de tener mínimo competencias básicas que pueda precisamente facilitar el acceso a la tecnología al uso de la tecnología porque vemos que hay quienes se les complica demasiado y la vertiente de la educación presencial siempre va a ser una alternativa más viable para ellos pero en lo general creo en lo personal que si va a un crecimiento significativo de esta formación en todos los órdenes a la alza en la virtualidad yo nada más agregaría un comentario que justo aquí se discutió en un taller que nos dieron aquí en la universidad virtual de la extensión de la temporalidad de la educación hoy la educación es para toda la vida no es tu primera etapa de vida lo traducimos a algo bien sencillo ya todos estamos demandados a aprender a lo largo de toda nuestra vida no es ya terminé la licenciatura el posgrado y ya ya se acabó el conocimiento es tan cambiante y ahorita se mueve con tanta velocidad que nos está obligando a ser estudiantes perpetuos y el problema aquí es que yo ya con una estructura laboral familiar social no me puedo regresar a las aulas a estarme horas a veces hasta con las mismas complicaciones de tráfico y distancia a seguir este proceso de educación a lo largo de la vida entonces la virtualidad se está convirtiendo en la educación a lo largo de la vida ¿cuántos de nosotros no estamos ahorita tomando MOOCs? que no podríamos yo en lo personal yo no podría ir a una sesión simple y sencillamente ni siquiera hasta a veces por distancias o por cualquier otra cosa entonces la virtualidad se está convirtiendo en la solución de nuestro nuevo formato de vida y trabajo entonces cada vez va a presionar más a las estructuras también formales educativas entonces eso también yo quisiera agregar que no perdamos de vista que hoy los MOOCs están estos perdón para los que no los ubican son estos formatos de cursos abiertos gratuitos y certificados que están en plataformas entonces de repente yo me encuentro estudiando hebreo en línea y por una necesidad específica que tenía que ver ahí con un contexto pero que no lo hubiera podido hacer si voy y me quiero escribir una clase de hebreo con un horario y con un tiempo específico incluso Adriana también para las organizaciones está representando una opción la virtualidad ya hay organizaciones que su formación interna su capacitación programada planificada la imparten en cursos virtuales y autogestivos exacto entonces pues súper bien para el trabajador también y bueno eso quiero pensar no y yo quiero insistir de verdad en el valor de trabajar con la virtualidad en el desarrollo de estos soft skills yo perfectamente cuando conformo un equipo de trabajo y veo quienes vienen de experiencias virtuales la rápida inserción en el grupo la colaboración son son este proactivos no quiere decir que los los que no han trabajado en la virtualidad no 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 lo presenten pero ya es una forma muy nata de ser estos autogestores y protagonistas de sus propios procesos y pues la verdad es que gusta mucho trabajar con gente que se sube en un concepto muy colaborativo que le dan estos espacios virtuales tienen esa apertura de aprender y de sumarse a nuevos proyectos y no los temores o las inseguridades que pudieran tener los otros la disciplina tenemos dos preguntas más chicas este nos dice Enrique que recomendaciones y elementos nos recomiendan para minimizar la fuga de talento humano creo que ese tema ya quedó abordado hace un momentito esperamos que con esto tengas respuestas igual si hay algo más pues haznos favor de ponerlo en la línea y existe un riesgo de inseguridad al interactuar o trabajar virtualmente por el desconocimiento físico que se da nos pregunta Oscar pues podríamos pensar que como que es un empleado pirata o sea que no existiera o que no va a trabajar yo creo que ahí también tiene que ver dentro de los nuevos desafíos del desarrollo organizacional con estos modelos híbridos el aprender a validar a quien estás contratando el currículum virtual que tiene la huella virtual que tiene de hecho es parte de lo que las personas que trabajan en estas estructuras pues van dejando muy muy claro riesgos hay en todo en lo físico y en lo virtual y como uno disminuye los riesgos aplicando las metodologías propias para la para la captura retención y comprensión de tu personal o sea eso es no no por el hecho de que lo vean lo puedes ver tú muy bien vestido con muy buena presencia y a los tres días te robó o sea no yo no creo que sea un factor que tome distancia no sé no sé vuelves a leer la pregunta porque puede yo la comprendí en otro tenor sí bueno déjenme leérselas de nuevo existe un riesgo de inseguridad al interactuar o trabajar virtualmente por el desconocimiento físico que se da interactuar ok no este estoy de acuerdo con Adriana precisamente no creo que pueda haber un riesgo por estar interactuando con un grupo cerrado de personas en el ámbito laboral o si es en el ámbito de la educación de la formación también son grupos cerrados siempre va a haber personas que tengan todas las habilidades en la tecnología y que si te quieren engañar o quieran hacerte este ya sea fraudes ya sea robo de identidad o atentar contra tu vida en lo personal siempre se va a dar y en las redes sociales es muchísimo más fácil que te puedan estar tratando de ser víctima que en este grupo de trabajo en la virtualidad lo dudo yo nada más en la pregunta anterior quisiera sumar a la fuga de talento en alguna ocasión este hablando de lo que era el talento hablábamos mucho del plan de vida la falta de asociación de mi plan de vida personal con el plan de carrera que me oferta la empresa yo creo que es un gap que va dejando muchas heridas y que a pesar de que la gente tenga el talento no se siente parte de la empresa o en la primera oportunidad tal vez superficial como la económica abandona el proyecto el hecho de conocer qué planes de vida tienen las personas que colaboran con nosotros y cómo nosotros vamos a responder hasta cierto nivel de plan de vida a lo mejor voy a ser un poco retadora en la propuesta pero es que tampoco podemos aspirar a que se queden con nosotros toda la vida no deben de hecho y de hecho lo que nosotros en desarrollo organizacional hacemos es cómo al terminar su relación esa persona que estuvo con nosotros se convierte en un vínculo para que nos abra otras relaciones en una ocasión estamos platicando y decíamos cuántos de nosotros como empresas tenemos un sistema de seguimiento a ex empleados es que yo quiero tocar la puerta en cierta empresa y no tengo un contacto que me la abra y después te das cuenta ya a los años añejos que tu director de comercialización también es el director de comercialización de esa empresa a la que querías entrar entonces hasta que se te vaya el talento puede ser un área de oportunidad siempre y cuando lo puedas gestionar positivamente y reitero si nuestro talento ya llegó a la medida tope con nuestro plan de carrera nosotros preverlo para que el conocimiento se quede se construye y nosotros no sufrir estas pérdidas por el conocimiento por la falta del skill que se pueda quedar vacía y darle paso a que él siga construyendo su camino que es de repente unas metodologías de maestros y aprendices sabiendo que nuestras organizaciones muchas de ellas más sabiendo que México en el caso de México el 95% de las organizaciones son pymes muy probablemente los planes de vida de gente con mucho talento van a tener que ir evolucionando y escalando pero que se conviertan en vínculos no en híjole se me fue y que mal y lo peor que no pudo pasar creo que hasta en eso podemos gestionar el riesgo a la pérdida del talento ya que se te vayan porque tú no como decía bien la maestra no detectaste una situación dentro de tu desarrollo organizacional entonces si ya es responsabilidad tuya y también complementando hay la la postura de algunos patrones por llamarlo así empresarios de deslealtad cuando el empleado se retira de traición cuando el empleado se retira son percepciones pues como para reflexionar porque tal vez se está yendo por una mejor oportunidad y si tú la hubieras tenido como patrón tal vez la hubieras aprovechado y la hubieras adoptado tal vez preguntarte si tu organización no está en posibilidades de potenciales de crecimiento porque esto es como recíproco como decías hace rato Adriana esto es ganar ganar la empresa la empresa crece está en posibilidades de darle crecimiento a sus trabajadores los trabajadores obvio tienen un plan de carrera bueno debería ser de tener un plan de carrera muy empatado con tu proyecto de vida muy humano pienso muy humano muy realista entonces ambos debemos crecer organizaciones y los trabajadores o los colaboradores y en este sentido creo que la intervención de desarrollo organizacional las tecnoestructurales creo que te ayuda a documentar y a retener todo ese capital humano a lo mejor se te va la parte humana pero te queda el registro de cómo se hace qué se hace cuándo se hace entonces ahí hay forma chicas pues estamos muy a gusto pero se nos está terminando el tiempo entonces yo creo que nos vamos con estas dos últimas preguntas que tenemos de nuestros algunos son estudiantes nuestros que ya estoy viendo por aquí a Lamberto que es estudiante de administración de las organizaciones está casi a punto de salir ya está en su último ciclo y bueno él pregunta ¿qué tanto afecta en el desarrollo organizacional el alto porcentaje de empresas familiares en México donde en muchas ocasiones quien no permite ese desarrollo es el mismo dueño de la empresa y Jero que también este también es estudiante de nuestro de la licenciatura de administración gracias por estar con nosotros en la actualidad existe gestión para establecer un marco jurídico a nivel internacional y para proteger los derechos de los trabajadores virtuales ¿ya hay algo que nos permita proteger esos derechos? están sujetos no y están sujetos a las dos leyes o sea están sujetos a la ley donde elabora y a la ley donde contrata lo que uno tiene que tener mucho cuidado es que no sean inconsistentes por ejemplo la India tiene unas leyes laborales tienen mucho por trabajarse pero la ley mexicana protege muy bien al trabajador sin generar las obligaciones que se generan pero todavía mucho por trabajo por hacer yo creo que ese es el trabajo más complejo y no creo que sea resuelto porque en términos por ejemplo comerciales no se ha resuelto y tenemos ya 20 años vendiendo por internet entonces más bien es ese cuidado y ese trabajo normativo bajo contratos que se puedan manejar sin violentar ahí también Adriana para ti hay otro elemento que se está dando lo de las enfermedades que son propias del trabajo en la virtualidad entonces los riesgos de trabajo presenciales son unos pero ya se están incursionando y deberían en la cuestión jurídica de estar viéndose también los riesgos de trabajo del aspecto de la salud por ser ya el aspecto físico aplica la legislación geográfica en donde se encuentra el trabajador si tuviera un contrato como trabajador si fuera un freelance o fuera un trabajador por obra él asume sus temas sus costos de seguridad de seguridad ahí depende mucho la figura con la que tú contratas a la persona si es como empleado de la organización o si es como un externo que provea la organización pero podemos concluir que no hay una legislación apropiada para la virtualidad previsto en la ley federal de trabajo y nada más para las empresas familiares las empresas familiares son el corazón de México así que lo que nosotros tenemos ya como obligación como profesionales como licenciados administración de organizaciones es profesionalizarlas o sea no porque sean familiares cuesta más trabajo sí pero no hay otra ruta más que profesionalizarlas porque si no esas empresas familiares tienden a la muerte bueno chicas pues ahora sí se nos termina el tiempo nos gustaría tener muchísimo más tiempo para abordar lo que es el desarrollo organizacional y todos estos temas que han salido a relucir por el tema que estamos abordando sabemos que este tipo de temas que impacta directamente a las organizaciones pues es algo que nuestros nuestros estudiantes también desean saber y para poder abordar en esos en ese sentido y de forma bien todo esto lo estamos desarrollando en nuestra licenciatura en administración de las organizaciones si alguno de los que nos está escuchando nos están viendo desea participar también en nuestra licenciatura pues puede puede vernos y ver nuestro programa a través de nuestra página www.udgvirtual.udg.mx ahí también vendrá el detallado de nuestros cursos que nosotros trabajamos por metodología de proyectos y por desarrollo de competencias las maestras son asesoras de nuestra licenciatura agradecemos a la maestra Rosy Richard a la maestra Pati Camacho a la doctora Adriana Ávila quienes nos han aportado yo creo que un poquito de ese mucho que necesitamos saber de desarrollo organizacional y que en una hora pues no nos da chance de ver mucho agradecemos a todos los que nos están viendo estudiantes asesores público en general que nos han que nos han permitido entrar hasta sus espacios por estos medios y también no quiero dejar de agradecer a nuestro equipo de producción la coordinación de producción que hace posible que estemos con ustedes hasta donde ustedes están físicamente y que con el apoyo de la tecnología y este equipo pues estamos ahí muchas gracias a todos y nos despedimos gracias muchas gracias 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 Gracias.